Desde luego, quien ya recibió la vacuna Sputnik tendrá que recibir la vacuna Sputnik en su segunda dosis. De momento, no tenemos ningún plan de hacer mezclas. Esto también me percaté que en días recientes, algunos medios de comunicación insistían en esta idea a partir de una tergiversación de lo que nosotros mismos comentamos en la conferencia. De combinar vacunas, no se habla de mezclar el producto biológico. Se trata de, en una secuencia de dos dosis, que es el caso de la mayoría de las vacunas, poder tener una combinación en la que se complementa el estímulo a la respuesta inmune, el estímulo antigénico. Entonces, la idea de combinar se trata de que se pudieran hacer distintas secuencias. Vamos a poner un ejemplo hipotético, la de Pfizer seguida de la de Astra o la de Astra seguida de la de Sputnik, o la de Sputnik seguida de la Sinovac, etcétera. Existen algunos estudios en curso, particularmente en el Reino Unido, en donde se explora la posibilidad de combinar vacunas. Poner la primera dosis de Pfizer, la segunda de Astra o la primera de Astra y la segunda de Sputnik. En fin, distintas variaciones. Estos son estudios de investigación que están en este momento en curso en algunos países. No en México y para el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 de México, no tenemos ninguna intención de hacer mezclas de vacunas. Quien recibe Sputnik, su segunda dosis será Sputnik. Quien recibe Pfizer en su primera dosis, su segunda dosis será Pfizer. Y así sucesivamente con las demás vacunas. Gracias. Gracias. Gracias.